Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplays, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplays, estamos aquí en una nueva actualización de MyTakingToon 2, el paraíso de los caramelos. Y como veis, TakingToon en su Twitter ha puesto esta nueva actualización, así que vamos a conseguir este nuevo traje de conejito de chocolate. Será genial, para ello tenemos que encontrar a nuestra mascota, fijaos que Toon ya está vestido de conejito de chocolate, pero yo aún no lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Patricio? Hasta aquí te he encontrado, no escapes, no escapes. Como veis, Patricio se escapa y me está poniendo tapas. Venga, dame caramelos Patricio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Ven aquí Patricio, ven aquí, no te escapes. Y ahora tenemos que darle mantillatos a Daisy. Toma Daisy, dale. Entre más mantillatos le daremos a Daisy, más caramelos nos darán. ¡Qué divertido! ¡Es un topo topo! Si os fijáis, son topos que van saliendo de los agujeros y le tenemos que dar tantillatos. ¡Que la mitad saldrán más mascotas! ¡Saldrán todos! ¡Pero cuidado, que están poniendo tapas! ¡Este juego es muy divertido! ¡Toma! ¡Me ha salido un peli, o sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Necesito conseguir tantos caramelos para conseguir el traje de chocolate! ¡Toma, golpeo! ¡Ahora salen con casco! ¡Salen con casco para que no desgolpee! ¡Como veis, ya lo he conseguido! ¡Ya lo he conseguido! Y así que tenemos que tirar ahora la fortuna. A ver que nos toca, nos toca a cuarenta. ¡Ve, Ángel, que no es nada! ¡Qué mal nos ha ido! ¡Voy a tirar otra vez! ¡Ojalá me toque el máximo precio, por favor! ¡No! ¡No me ha tocado! ¡No! ¡Tres viajes! ¡Vamos! ¡La última! ¡Cincuenta viajes! ¡No! ¡Esto es muy poco! ¡No, no, no! ¡Cien viajes! ¡No es que se multiplica! ¡Voy a comprar una porción! ¡Que estoy muy cansado de decir una porción! ¡Tómate, Tom! ¡Venga! ¡Haz popó! ¡Pero qué gocho eres, Tom! ¡No te cagues esos pedos! ¡Qué gocho! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¡Venga, Tom! ¡Ponte el nuevo traje que hemos cogido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Póntelo! ¡Es de chocolate! ¡A ver dónde está! ¡Aquí lo tenemos! ¡El traje de chocolate! ¡Y ahora las orejitas de chocolate! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Este sería el nuevo uniforme que hemos conseguido en esta nueva actualización! ¡Qué guapo! ¡Fijaos qué bien le queda a Tom! ¡Creo que es hora de comer! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Este batido es de manzana y flan! ¡No! ¡Se ha vuelto gigante, Tom! ¡Pero qué te ha pasado, Tom! ¡Te has vuelto gigante! ¡Dios mío! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo, Tom! ¡Es 50 veces más grande que su mascota! ¡Fijaos qué bicho! ¡¿Qué es eso, Tom? ¡Te has vuelto gigante! ¡Madre mía! ¡¿Pero qué te ha pasado, Tom? ¡Y eso va a ser por el batido! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha caído todo y todo! ¡Vamos a hacer otro batido! ¡Hay galletita y manzana! ¡A ver! ¡Ah, me ha vuelto gigante otra vez! ¡Estamos agarrados! ¡Tengo batidos y Tom te dije! ¡Es genial! ¡Esto no lo había visto! ¡No bata un pimiento, Tom! ¡No, no te gusta! ¡No te gusta el pimiento, Tom! ¡Vamos a hacer un batido del agua! ¡Y da el jugo con azúcar! ¡¿Qué pasa?! ¡No! 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 ¡Se me ha estrapeado la batidora! ¡No! ¡No, no, no! ¡No tenga dinero para otra! ¡No tenga dinero! ¡Pero por qué se me ha estrapeado la batidora! ¡Ay, tú! ¡Le has estrapeado la batidora! ¡Pero qué pasó aquí! ¡Y ahora se ha vuelto esto de Black Queen de aeroporto para ese batido! ¡Dios mío! ¡No veo nada! ¡Pero qué es esto! ¡Vámonos de viaje, Tom! ¡Vámonos de viaje! ¡Fijaos! ¡Hay un globo! ¡Tenemos que ir ahí! ¡A ver qué me toca! ¡Una salvinita! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas están las salvinitas en verano! ¡Qué fresquitas! ¡Fijaos! ¡Tenemos nuevos títeres! ¡Mira cómo suenan! ¡Qué chulo! ¡Son guapísimos! ¡Me voy a hacer una foto con este nuevo uniforme! ¡Guau! ¡Qué buena foto, Tom! ¡Vamos a jugar un Pokémon Cesto! ¡Una! ¡Ah, él me ha salido! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Lo tengo! ¡Cinco! ¡Y ahora saltaremos un poquito! ¡Vamos, Tom, salta! ¡Ahora dejamos! ¡Súper salto! ¡Súper salto, Tom! ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha caído! ¡Qué osción! ¡No! ¡Me he hecho daño! ¡Fijaos! ¡Me he hecho daño! ¡Voy a tener que ir al médico! ¡Qué golpazo! ¡Se ha dado Tom! ¡Vamos a hacer un poco de boxeo! ¡Luego vamos al médico! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡Qué golpe! ¡Y ahora columpio! ¡Aquí me columpio! ¡Aquí me columpio! ¡Sí! ¡Fijaos cómo me columpio sin parar! ¡Pero estoy dando una velocidad tremenda! ¡Es una mucha velocidad! ¡Esto es mucho veloz! ¡Muy veloz! ¡Muy veloz! ¡Yo creo que tengo que limpiarme! ¡Porque estoy muy gocho! ¡Venga! ¡Échame el jamoncito! ¡Me estoy quedando estupendo! ¡Meno mal porque estaba muy gocho! ¡Venga! ¡Tom! ¡No has hecho daño en un dedo! ¡Te voy a tener que poner una inyección! ¡Venga, Nekulete! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Te voy a pegar una inyección tremenda! ¡Cuidado! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Te has dejado el culo escondido! ¡Venga, Toma, Spish! ¡Aspish, que nos vamos a la cama! ¡Hemos conseguido el traje! ¡Que es lo que necesitábamos! ¡Ya tenemos todo! ¡Hemos conseguido este nuevo traje! ¡Que es chulísimo! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Hemos hecho esta nueva actualización de Mai Tai King Toon 2! ¡La verdad es que ha sido la bomba! ¡Hemos conseguido este traje! ¡Y como veis, Tom está jugando con su mascota, Patricio! ¡Patricio es muy juguetón! ¡Se sube en la cabeza de Tom! ¡Pero qué haces! ¡No le toques la cabeza, que le molesta mucho! ¡Venga, chicos! ¡Dejad de jugar todos a la cama! ¡Y hasta aquí la nueva actualización! ¡Nos vemos en nuevos episodios aquí, en Cat Gameplay! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!